ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? No sé Son las 6 y media de la mañana Y no estoy en mi casa No quiero gritar mucho porque no sé qué tal estar aquí la acústica Y no quiero despertar a nadie No sé la verdad cómo me escucharon Porque salí y salí sin el micro Pero quería grabar esta review ahora Y ahora les voy a explicar por qué Como pueden ver, SocialPod lo hizo de nuevo Y no puedo aplaudir Me encantaría aplaudir Pero nos ponen este cruce aquí Con este muchacho Con Ragnael Y dudo que alguien lo haya sacado ya Obviamente algún zafado que habrá pagado seguramente lo sacó Pero bueno Les decía, ¿por qué no puedo esperar para hacer esta review? Es que aquí tengo a esta muchacha A Sara Y la voy a adelantar esos 17 minutos Porque, miren aquí Yo la puse cuando había eventos de descuento ¿No? Desde el tiempo Entonces yo aquí si voy a las novedades Como pueden ver El descuento ya no está O sea, entonces me da miedo que Si sigo esperando Si espero esos 17 minutos Este... Ustedes saben que si el descuento se va Me agregan el día que me habían quitado ¿No? Entonces, la verdad que por una gema No quiero correr ese riesgo ¿No? Aunque en realidad Por otro lado Me daría un poquito igual Porque tengo la de Dino Volador para hacer Pero como ya les dije Que recuerdan esto De que me iba a quedar sin ordenador Y dale Entonces, este... Prefiero ir grabando las reviews Anticipadas E ir luego, este... Dejando las programadas ¿No? Entonces Prefiero hacerlo así Eh... Vamos a juntar aquí un par de cosillas Antes de adelantar eso Eh... Ahí... Vamos a juntar esto ¿Qué más tenemos por aquí? Unas cosillas más Para casa Todo para casa Y decirles que no sé si la voy a probar en PvP Porque todavía no sé cómo la voy a armar Tengo mis teorías Pero todavía no sé cómo Cómo la voy a armar, ¿no? Ni sé si la voy a subir Porque ustedes saben que cuando no hay reto de comida No me gusta subirlas a tope Eh... De hecho, no creo que la use tampoco Así que... Bueno, aquí terminamos esto Decirles que aquí en la liga Eh... Si no me equivoco No me atacaron todavía A ver No me ha llegado al menos ninguna notificación No sé cómo andará esto Eh... Por cierto, claro Estoy con un... Internet Bastante malo Como pueden apreciar Bastante malo Eh... Ahí está Eh... Liga, Rankin Ahí no era Era acá Ya está Lo trabé todo Toqué muchos botones seguidos Y murió Vuelve al combate, mijo Joder ¡Vuelve al combate! Ahí está, perfecto Entonces aquí En el registro Ocho meses de nuevo para cargar No, ni... Le toca la defensa Y ni mueve Madre mía Qué mal es todo el internet Vamos a poner el dolor Vamos Sin datos disponibles Uuuuuh Esto es la primera vez que me sale Tapa un screenshot, ¿no? O sea, tapa un screenshot A la página Ahí Pa Estamos en la mierda, ¿eh? No podemos ver Si me atacaron o no No sé La verdad Si me atacaron Perdí Porque si hubiese ganado Creo yo que me hubiese puesto En una liga, ¿no? Pero bueno Bueno Vamos a ver si adelantamos A esta muchacha Estamos de nuevo aquí People Y a que no saben Yo sé que ustedes Estarán pensando Este dicta es un rata De mierda Y se fue a esperar Para poder poner a Sara Yo sé que ustedes Están pensando eso Y están en lo correcto No, no, no Me escribió esa personita especial O sea, ustedes ya saben Esa persona que Cuando te escribe Dejas de hacer la review O sea, es Te escribe Y no hay review Tan importante Como hablar con esta persona ¿No? Es como que De repente es así Y tú estás haciendo una review Y te escriben Y es como Que yo por Dios Un curacioncito Momento romántico Y la review se fue al carajo Este Y bueno Y ya se fue a dormir Y me dejó solo Así que aquí volvemos con la review Y ustedes pensarán Dicta que somos Tu puta segunda opción Pues sí Pues sí Terminé de Y aquí estoy Así que los quiero Igual los quiero Menos que a esa persona Pero los quiero O sea que Los quiero menos Que a esa persona Pero los quiero menos De lo que No No, no, no Perdón Los quiero menos De lo que quiero a esta persona Pero los quiero más De lo que quiero a las personas Que no quiero O sea que técnicamente Ustedes están como En un nivel intermedio Bueno Sigamos con la review Lo puse ya en la cual No Este No tengo espacio En la sección de natura Voy a tener que Sacrificar un poco De mi granja De pandas Que no me gusta Para nada la idea Pero bueno Así que la voy a poner Sarita ¿Dónde tengo más espacio? Aquí 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 tengo varios espacios Así que la voy a poner aquí Este La verdad que bueno El potenciador El descuento ese No se acabó Así que ni puta idea Que es lo que habrá pasado Con ese descuento Este Me ahorro una gema Soy Puto crack Esos son muchas bolas de estambre Son Está bastante chulo Los pisos Son como Una niña ojos de botón Así vendría a poner ¿No? Niña ojos de botón No creo que entre Tanto O sí Porque no es No es tan largo ¿No? Ojos de botón O simplemente ojos de botón Y aquí tenemos Lo que estaba buscando Una Una de velocidad 8 Perfecto Recaudar Para casa Entonces Vamos a subirla Como les digo La voy a subir solo hasta el 50 Este Y luego la subiré Y la usaré seguramente En un En un ataque Ahora mismo no la voy a usar ¿Por qué? Porque hay un montón Yo sé que hay un montón De gente Tanto en el grupo Como aquí uno que otro En los comentarios Me han puesto Adicta, adicta ¿Por qué no jugamos A la Play 4? ¿Por qué? Porque cuando vengo a jugar No a nadie Quiere jugar conmigo Putos de mierda Este Estuve toda la noche Jugando solo Y Y estaba pensando No sé la verdad Si hacer un directo O no Es que posiblemente Para cuando ustedes Vean este video Si decidí hacer un directo Ya lo habré hecho Así que Pero bueno No importa Este soy yo Del Pasado hablando En el futuro O al revés Bueno No importa Ustedes me entendieron ¿No? Guantazo envenenado Lo ponemos aquí Este De hecho también quería hacer Un directo De las 3 O sea Era Tenía ganas De hacer Directos Pero Madre mía Es quiñolidad ¿Dónde estoy ahora? El internet Medio medio En mi casa La acústica Es media En que mi hermana Nunca deja de gritar Ustedes ya saben ¿No? O sea Los que están en el grupo De whatsapp Ya lo habrán escuchado Entonces El asunto Como que se complica A veces Para hacer directos Esas cosas ¿No? Aparte Como ustedes saben Siempre tengo cara de zombie Entonces Es muy difícil Tratar De grabar Si tienes cara de zombie a la gente te ve y dice, esto es un puto zombie ok, regeneración, perfecto aquí ya tenemos todos los ataques que yo lo voy a dejar, lo voy a subir 5 niveles más para tener el máximo de oro que puede producir, ahí saben que el nivel 50 se queda, y lo que le voy a dejar tenemos un individual con 0 de cooldown de 45, que es bastante porque eso es un monstruo de efectos, de 45 con knock-out luego tenemos un individual con 0 de cooldown de 45 con veneno, aquí tenemos un individual con 2 turnos de cooldown este ya es de 50 y tiene noqueo y regeneración de energía y aquí tenemos este que es un ataque estilo soporte, con 4 turnos de cooldown a todos los aliados que lo que hace es inmunidad al noqueo y a la congelación, esto está muy bien está bastante bien y encima da potenciador de daño el tema está en que monstruo de efectos como tal pues tiene 3476 de velocidad ¿no? y 3200 y piquito de fuerza, la fuerza no la vamos a ver 27000 de vida ¿vale como monstruo de efecto? pues sí, podríamos ponerle 3 runas de velocidad individual y bien podría ir como monstruo de efecto lo que haríamos sería si la tenemos de monstruo de efecto pues tirar escudo de lana roja al principio y así este no nos congelarían ni nos noquearían ¿no? podríamos vamos que no es como que para parar a los enemigos pero sí por lo menos impide que te paren a ti entonces es medio medio y si no la opción que yo voy a usar seguramente que sea la de ponerle velocidad grupal que ahí ya estaríamos un poco más jodidos porque si el monstruo de efectos o sea en realidad bastante bien porque si lo usamos con velocidad grupal ¿no? tendríamos un monstruo que para a los enemigos dice C de cualquier monstruo que se para a los enemigos este pararíamos a los enemigos ¿no? posiblemente atacaría nuestro atacante seguramente o esta tal vez esta nos damos el escudo de lana roja y luego atacamos con el atacante y estamos bastante cubiertos porque estas inmunidades son por 3 turnos bueno la de congelación es por 2 pero bueno son 2 turnos de potenciador de daño y congelación inmunidad en la congelación este y 3 turnos de inmunidad en bloqueo así que bastante bien yo creo este si yo creo que lo más recomendable es directamente usar la de support con velocidad grupal y con eso ya iría bastante bien y luego en el especial pues el especial es medio malillo ¿no? es un múltiple de 60 con lentitud y reducción de daño pasa que como esta esta muchacha es vieja ¿no? no podíamos esperar mucho de esa época ¿no? así que bueno hasta aquí va a ir la review seguramente cuando haya reto de comida la subiré ¿no? y ahí podremos atacar o algo así ¿no? seguramente si no tarde o temprano me la van a pedir en un reto porque son así cabrones ustedes en uno de esos ataques perdón uno de esos videos que hago atacando con sus equipos este y bueno y ahora mismo ahora mismo como les dije que quiero cronometrar o sea dejar ya subidos los videos me pondré a grabar la review de Tino Volador y la subiré pues un día después del día que ustedes estén viendo esto seguramente así que van a ser voy a tener que sí o sí buscar un espacio aquí para poner un hábitat de planta porque estoy en la mierda o sea necesito sí o sí un espacio voy a tener que borrar uno de estos de mi granjita de panda que ya verán ya verán que me dicen que no vale la pena tener granjas de panda a este nivel en el que tengo yo pero vamos que miren todavía quedan 19 horas y ya pasé por mucho mi reto o sea ustedes saben que estos retos van por producción si yo pudiese producir más me pediría más de hecho creo que que a mí me pide 95 mil me parece y ya cuando eres un poco de nivel más alto y tienes más legendarios y tal te pide como 120 mil me parece este así que bueno ya vales hasta aquí tenía ganas de hacer un ataque en la guerra y tal pero no voy a hacer la verdad porque estoy parado o sea tengo el móvil sin batería como pueden ver está en la mierda no tiene nada de batería y el enchufe no hay un enchufe cerca de ni de la cama ni de ni del sofá y estoy parado estoy grabando una radio parado miren lo que hago por ustedes y ya me doy en los pies así que si nadie va a venir aquí a darme masajes en los pies pues ni mierda no hay ataques así que bueno ya vales un saludito hasta aquí el vídeo de Sarita Sara la ojo de botón y espero que les sirva y los dejo en el bandado y